Mientras tanto, el presidente Trump, pues hay que decirlo, ha estado siguiendo la convención demócrata y en el momento en que el expresidente Obama habló y lo calificó de una amenaza a la democracia, él escribió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que acusó a Obama de haber espiado a su campaña. También se preguntó en otro tuit por qué Obama había demorado tanto en apoyar a Biden, se preguntó si en realidad Obama no quería que Biden fuera el candidato. Y Biden no tardó en responderle. En otro mensaje afirmó que Trump nunca creció en el puesto de presidente porque no puede. Una cita textual del discurso que Obama dio esta misma noche.